Hoy vamos a hacer una riquísima cebolla encurtida que os va a servir para aderezar increíbles recetas o para tomarla sola. Está buenísima y súper fácil de hacer. Y para hacer nuestra cebolla necesitaremos cebolla roja, a poder ser cebolla roja pero podéis usar blanca también, ¿vale? Pero esta le da un toque muy especial. Un vaso de agua, un vaso de vinagre, sal, azúcar y luego para darle un toque especial vamos a usar esta pimienta larga indonesia, súper rica. Podéis usar pimienta negra normal, una ramita de romero, ajo y unas cayenas. Y aquí tenemos esta pimienta larga que es súper curiosa. Mirad el aspecto que tiene. Mirad, es bastante extraña en la cocina europea. Se puede encontrar en supermercados especializados sobre todo y es un poquito más suave que la pimienta negra que tenemos de siempre conocida y más tradicional. Y le da un toque súper guay a las recetas. Vamos a ir poniéndole un cazo, el vaso de agua, el vaso de vinagre, dos cucharadas de azúcar, una cucharada de sal y le vamos a incluir nuestra ramita de romero. Vamos a poner a cocer esta mezcla y lo dejaremos aquí durante 10 minutos. Cortamos la cebolla en una juliana ni fina ni gorda. Vamos echando en unos botes que luego quedarán herméticos nuestra cebolla, lo primero. Apretamos bien porque luego bajará de volumen. Echaremos nuestro líquido de encurtido en cada bote. Fijaos cómo hunde, cómo entra entre los huecos. Y para darle un toquecito especial le vamos a poner un diente de ajo. En cada uno un par de cayenas. Y nuestra pimienta. En nuestro caso de Indonesia, pero podéis poner la pimienta negra de siempre. Cerraremos nuestro bote. Lo colocaremos boca abajo. Para que haga bien el vacío. Y lo vamos a dejar en la nevera hasta que la cebolla esté perfectamente encurtida. Debemos mantenerlas en la nevera un mínimo de 48 horas. Pero siempre estarán mejor dejándolas un poquito más de tiempo. Y podremos tomarlas, bueno, pues duran de 3, 6 meses, a veces un año. Es una forma ideal de conservar las verduras. Nosotros vamos a utilizar esta cebolla encurtida con unos tacos de carrillera súper ricos que estamos haciendo. Y os dejaremos la receta. Pero podéis usarlo en lo que queráis. Contadnos en comentarios dónde usaréis esta súper, súper cebolla encurtida. Y también suscribiros al canal. Activad las notificaciones para no perderos ninguna de nuestras recetas. ¡Hasta luego! Os dejamos aquí arriba la receta para preparar salsa satsiki. Es una salsa de yogur súper refrescante para acompañar vuestros tacos o simplemente dipear. Está riquísima. Y en este otro enlace os enseñamos a germinar lentejas. Cómo hacer un riquísimo germinado paso a paso. Ya veréis que es sencillo y encima está buenísimo y es súper saludable. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!